Allá va la vieja esa Y si te enamoraba de mi vieja Pues sí, el abuelito está muy bien, señora Margorz Recuperadísimo Bueno, lo único que yo me imagino que con lo que pasó Ahorita le van a mandar un reposito y... Y... Usted va a tener que trabajar con mi novio Así como un gran equipo Cosa que me imagino no le molesta, ¿verdad? Molestarme, trabajar con un muchacho tan... 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 No, para nada Figúrate, ¿cómo me va a molestar? Bueno, lo que pasa es que ustedes han tenido así unos pequeños rocecitos Y... Y bueno, como usted dice que él es tan... Tan... ¿Tan qué, señora Margot? ¿Cómo te explico? No, no sé No sé que no tiene que explicar nada, señora Margot Para mí va a ser un placer trabajar en equipo con usted Así como dice Estefanía No, no, no Según es Estefanía, es un equipito Como todo ella lo dice así, en chiquitito ¿Cómo es que dice Estefanía? Este... Un... Un... Un rocecito tan bonito Un escritorito Sí, igual Lo hizo igualito Yo no sabía que no te gustaba mi manera de hablar, mi amor No, no, no No, buenísimo No, no, no es que me molesta Lo que pasa es que... No, es que me dio risa como te invito a la señora Margot Solo eso Pero míralo Se van a morir de un ataque de risa Si es que antes no los mato yo Ay, Tete, ¿será qué? No, 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 no O sea que si yo... Si yo no fuera así tan, pero tan bella Y... Y ella tan, tan vieja Podría llegar a pensar que... Ay, no No, 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 imposible Eso es imposible Ay, qué pena con este niñito Es que ya no sé qué me pasa con el muchachito Que todos me dan ganas de reírme Ay, perdón, Rosalía Yo pensé que... No, disculpe usted, se enamoró ¿Estás llorando? No, no, no Yo vine solamente por un momento Pero ya yo me voy a ir Pero es que no te tienes que ir a ningún lado Mucho menos por mí Figúrate Debe ser incomodísimo Tratar de venderle algo a un cliente Cuando uno tiene un lío familiar Es por tu marido, ¿no? O por tu hija Y es por todo Uno trata de... De hacer que las cosas funcionen Que es lo que uno quiere Esforzándose por que todo esté bien Y resulta que no sirve de nada Un día te das cuenta que... Que todo se desmorone y... Y que bueno, que... Que no sé, que yo no entiendo No entiendo por qué Yo lo único que he tratado hoy Es de que ellos... De que ellos sean felices Maldada Te entiendo, te entiendo perfecto, Rosalía Mira, yo me la paso intentando que... Que mi familia sea feliz Y yo lo único que logro es que mi familia me odie Es que a lo mejor es que ellos no quieren ser felices Rosalía, tú tienes una hija tan linda Tan trabajadora Bueno, a lo mejor se equivocó en algo y... Pero quedate tranquila ¿Y embarazada? ¿Embarazada? Mi niña, mi muchachita han estado ni solas Yo que toda la vida he hablado mal de las madres solteras Yo no quería ser para ellas ¿Qué te puedo decir? Yo hablo horrores del matrimonio Y mi hija... Mira, mi hija... ¿Qué te digo? Es que te dan por donde más te duele Yo que quiero que todo el mundo estudie Que todo el mundo trabaje Que todo el mundo se realice Y mi hija lo único que hizo fue... Casarse ¡Qué bello mi peluchito! Mi amor, te amo, te amo, te amo No, bella, bella tú, mi amor No, bella tú Pero ella está mal Sí, sí, bellos los dos No Se ve que me pueden dar un permisito Es que creo que se sentaron arriba de uno de mis libros Ay, mi niña, pero qué amargue Ay, sí, niña, anda, busca tu libro Vente, mi amor, para que la muchachita busque su libro Vente Sí, menos mal Pensé que se me había quedado mi libro de cómics ¿Cómoics? ¿Tú lees comiquita? No, es para un trabajo de publicidad de mercadeo que estoy haciendo ¿Publicidad? Mi amor, es solo que tu mamá quiere que tú estudiara Sí, 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 mi amor, sí Pero yo preferí ser tu esposita Casarme contigo Y ser ama de casa Que me encanta Y bueno, como... Como mi papi me adora Me apoyó Qué bueno que tu papi te adore Y te apoye tanto Tan bello mi padrino, ¿verdad? Pero ya va, es que... No he entendido una cosa Eso de que tú eres ama de casa Digo, como... Ni lavas Ni cocinas Ni planchas No sé, lo único que te he visto yo es... Besar a Cheito Eso te lo entiendo porque... Guau Pero... Guau Mira, ay, ¿sabes qué, Cheito? Mejor vámonos, sí Vámonos, que... Que además tengo muchísimas labores del hogar Que hacer por ahí Vámonos Vámonos, Cheito Dos bien me sabes Tres marquesas de almendra Y una de chocolate Para el restaurante italiano No, no, no Ya va, ya va Era Tres marquesas de chocolate Y una de almendra para... Ay, no, ya va Es que yo hasta que no sepa de mi hija No voy a estar tranquila Y no voy a saber ni... Ni de quién son las tortas Ni para quién Ni de qué fue que las encargaron Ni nada A ver, a ver Aló Ticia, mi amor ¿Cómo está todo? Bien, mami ¿Y tú? ¿Ya le llevaste las tortas al italiano? No, bueno Iba a eso, pero... Pero hasta que no supiera de ti Tú sabes O sea, no me quería ir para la calle ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, mami Ticia, hija ¿Tú estás llorando? Ay, Dios mío ¿Tú quieres que yo vaya para allá? Aquí está La que... La que no tiene ni idea Que es mi hermana Y mi supuesta padrina Está trabajando Pero yo me quiero quedar ¿Pero por qué, mi amor? Yo no te entiendo Ticia, hija ¿Por qué tú te quieres quedar En la casa de un hombre Que no te deja Ni siquiera que lo llames papá? ¿Ah? ¿Tú no ves que justo Lo que te ha hecho Es puro sufrir toda tu vida? Anda, hijita Yo no... Tú no tienes necesidad De estar pasando por todo esto Tú no tienes necesidad De estar al lado de una persona Que lo que te ha hecho Es puro daño Es que es mi papá Y yo no lo conozco Yo necesito saber ¿Quién es él? ¿Quiénes son mis hermanos? Para saber ¿Quién soy yo? Ay, con razón La vieja Me preguntó por la helenita Mira, lo que pasa Es que a justo Se le metió en la casa Un caballo de Troya ¿Qué? Un caballo... Un caballo de Soya No era una hija Que se le había metido en la casa De Troya De Troya Es un cuento griego Olvídalo Lo que pasa es que Justo te ha metido En un problemón Porque él hace unos años Tuvo un jugo Con una vendedora Y él daba el asunto Por muerto Pero... Los muertos También resucitan Y me... Regresó la helenita La helenita ¿Qué helenita es esa De la que ustedes están hablando? ¿Helenita? No, nadie ¿Cómo que nadie? No es la mujer de... Una mujer Que justamente Vendía sostenes como tú Ixorita ¿Ah, sí? Sí Qué casualidad, ¿no? Que justamente Vendía ropa interior como yo Sí ¿Ves? Justamente Siglos Siglos Sin ver helenita Y de pronto se me aparece así Del sopetón Y ni siquiera de ella Me manda a Ticia Porque eso fue ella Ella quien la mandó Ella Ticia Tan bonita que está Y tan grande Y tan grandota Y tan inteligentota Demasiado inteligente para mí Qué bonito verla Me encantó verla otra vez Pero no así Así no Con Margo ahí No, no, no Margo no es tan iluminada Que se diga Pero De broma Se comió lo de la hija Y si me descubre la cosa Si me descubre la cosa Se arma un escándalo Se arma un escándalo Y se va a interés ahorita Y esa sí Me mata Hola, baby Hola ¿Estás nerviosito O son ideas mías? ¿Yo? ¿Y por qué tendré que estar nerviosito? No, no, no Que tengo un problema aquí Con personal Que, que Inasistencia De... Por eso además Todo está bien De maravilla Ah De maravilla Bueno Fíjate que Menos mal Porque yo venía a hacerte Justamente justo Una pregunta del personal ¿Y qué quieres saber Ni Ixorita del personal? Bueno, tú Ixorita Quieres saber Quién es ¡Helenita! ¿Ah? Ah, Helenita El... Elena Helenita Elena ¿Era Helenita? ¿Con H o con E? Con... ¡Ay, justo! O como sea Yo quiero saber Quién es una Helenita Que supuestamente Era igual que yo Que vendía sostenes No me acuerdo No, no me acuerdo ¿No te acuerdas? Pero qué raro Porque fíjate que Hasta pálido Te pusiste ¿Ah? Sí, justo Tú me puedes explicar ¿Quién es Helenita? Todos la critican Pero yo admiro Su belleza La vení murmura Allá va la vieja esa Todos la critican